Fíjate cómo camina una mujer descalza, una princesa, con los pies así. Estos árboles se llaman Resigné en francés. Están como una fruta, Resigné. El pescador se fue a picar. Resigné en francés. Nena A la una A las dos A las tres Y media De la tarde De la tarde